Yo no sé ni a quién odiar en mi tormento Si a la vida, si al amor o a mi destino Si morirme o si seguir por mi camino Camino de amargura, camino sin tu amor Yo no quiero la aparicia de otras manos Yo no quiero de otros labios la dulzura Que me importa de otros ojos la ternura Si en tus ojos y en tus manos Se quedó mi corazón desesperada Sin tu querer y atormentada Por el ayer, con tu recuerdo Que duele tanto, mojada en llanto Y el padecer desesperada Por vos me muero Porque te quiero hoy más que ayer Si tuviste o no razón para dejarme No lo entiende todavía mi cariño Ni tampoco se resigna el alma Mía si te pierde para siempre A nombrarte y a llorar desesperada Sin tu querer y atormentada Por el ayer, con tu recuerdo Que duele tanto, mojada en llanto Y el padecer desesperada Por vos me muero Porque te quiero hoy más que ayer Ya, 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 ya Gracias.